Y tú ya sabes quién es tú, décadas Tlaxcala, México Ha pasado el tiempo desde que te fuiste Déjame decir que aún la herida existe Yo, me encuentro serenidad Serenidad Y es que te extraño corazón Solo te pido unos segundos de perdón Y es que tú sabes que lo siento mucho Donde estés Solo quiero que estés bien Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú te encuentres mi amor Deja decirte que lo siento mucho Donde estés Solo quiero que estés bien Por favor El estilo Progresivo Cumbia, cumbia Cosa, cosa Cosa, 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 Y como dice Omar, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Retrocedo el tiempo aún, tengo recuerdos Cuando me decías te amo y te quiero Sí, eso era felicidad, felicidad Y es que te extraño corazón, solo te pido unos segundos de perdón Y es que tú sabes que lo siento mucho Donde estés, solo quiero que estés bien Yo te deseo lo mejor, donde quiera que tú te encuentres mi amor Déjate decirte que lo siento mucho Donde estés, solo quiero que estés bien Por favor Música 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 Música